Comprame amiguita acá, comprame amiguita La roca más beck, la más brillosa Besada de oro, dame esa joya Apúrate, ponela en mis dedos Las cosas se prueban una vez Me puse golosa, quiero el azúcar Cristales brutales, hoy sos mi sugar La puedo comprar, pero no Comprala, pagala, dame la voz Comprame amiguita acá, comprame amiguita 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 Un brillito porque vine hasta acá Lo merezco así que bogatilla Regalito antes de la navidad Yo lo valgo así que ratatatá Las cosas más caras, diamante ocho cara No lo necesito, pero está bonito Que a vos te preocupe tenerme en las nubes Así que comprame amiguita La puedo comprar, pero no Comprala, pagala, dame la voz Comprame amiguita acá, comprame amiguita 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 Gracias.